Bueno, seguimos en Marca Deportiva Radio a través de la 99.9. Bueno, queríamos hablar de algunos proyectos para el deporte de Mar del Plata, de los cuales venimos hablando, pero queríamos profundizarlos y por eso tenemos del otro lado de la línea al concejal Nicolás Lauría. Nico, ¿cómo andás? Hola, Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sí, muy bien, gracias. Bueno, lindo comenzar con buenas noticias. ¿Vas a ser papá de nuevo? Así es, voy a ser papá de nuevo. Muy bien. La mujer está de tres meses y, bueno, muy contentos, ¿no? De recibir, en mi caso, el tercero. Así que sí, ya son muchos, ¿no? Pero, bueno, me dedicaba a meter triples, así que eso va. Muy bien, muy bien eso. Bueno, qué año intenso, ¿no? Si había algo que no te esperabas para empezar tu trabajo como concejal era tener que afrontar esta increíble situación que estamos atravesando, ¿no? Sí, la verdad que sí, sin duda. Creo que nos tocó desde el comienzo de la gestión hasta hoy. Todos escollos bastante importantes y obstáculos bastante importantes y problemáticas más aún que hemos tratado de sortear lo mejor posible, primero empezando con el incendio de Torres y Liva, lo que significó. Y, bueno, ya estamos en el medio de una pandemia en la cual, por supuesto, que es una emergencia sanitaria, económica, social y que realmente nos perjudica a todos. Y, bueno, tratando de, desde el municipio, estar lo más presente posible en todas las situaciones y tratando de ir resolviendo las cosas que se van sucediendo a lo largo de los días, ¿no? Esto, como es dinámico el virus, el COVID-19, es dinámica también la realidad del día a día porque cada día a día tenés problemáticas diferentes y una cosa que por ahí tomaste una decisión ayer y hoy pasa algo y la tenés que cambiar. Pero me parece que, en ese sentido, tanto el intendente como el cuerpo deliberativo en su conjunto estamos haciendo lo mejor que podemos para tratar de pasar esta pandemia lo más, como te puedo explicar, a ver, con las menores esquirlas posibles, ¿no? Sabemos que esto, por más que termine y el virus no esté, va a seguir la emergencia económica y, bueno, tenemos que estar al pie del cañón para poder resolver situaciones, ¿no? Claro, bueno, respecto de los clubes, comentanos en qué se pudo avanzar en el tema de subsidios en la Comisión de Deportes, ¿no? Que se aprobó un expediente. Bueno, contanos de qué se trata eso en principio. Bueno, en principio, o sea, nosotros ya veníamos viendo, como en otras situaciones y actividades que hay, la problemática que tenían los clubes, en el hecho de que, por supuesto, su ingreso va en detrimento de la actividad que se genera dentro de los mismos y al terrenos que van a estar todos en casa, esto obviamente desapareció y no se podía ir a los clubes, con lo cual la cuota, no social, pero sí la cuota de la actividad dejó de existir para los clubes y ahí es un ingreso muy importante que ellos tienen para ir mes a mes cumpliendo con las cuestiones del salario, con las cuestiones de los servicios, y demás, y entonces teníamos que tratar de darle algún salvoconducto. Desde el EMBER hay, claro, una posibilidad de un subsidio económico a través de una ordenanza que ya estaba planteada hace tiempo, en la cual se les da este subsidio para poder afrontar los gastos que puedan llegar a tener en esta pandemia, ya sea del 50% del sueldo de los empleados, como también pago de impuestos y demás. Y por suerte también, con la gestión del Frente de Todos, vale decirlo, y de Víctor Marfitano más específicamente, se pudo gestionar a través de Inés Arrondo, otro noroplatense, que sabe la realidad, además de haber estado en el EMBER, sabe la realidad de los clubes de Mar del Plata, otro subsidio que va de la mano junto con este, del municipio, también para seguir apoyando a los clubes y a su vez apoyar a los deportistas, porque por ahí un poco el ruido que me hacía a mí especialmente, por ser deportista y por vivir siempre del lado del deportista, que aquellos deportistas que necesitaban la beca también la obtengan, ¿no es cierto?, por el hecho de que hoy el deportista, si bien no va a tener competencia y demás, entrenó para la competencia, se sacrificó para la competencia y a su vez con esa beca puede ayudar a su familia en esta situación de pandemia, en la cual quizás su familia no pueda estar trabajando, entonces un ingreso más en cuanto a esta beca puede ser importante. ¿Eso está en trabajo todavía o ya está confirmado? Ya está confirmado, las dos cosas están confirmadas, tanto para los clubes como para los deportistas, hay que ver ahora qué deportistas, hay que hacer un análisis, ¿no es cierto?, hay que ver también cuánto dinero pueden percibir, hay un fondo de becas para el deporte amateur que es del ENDER, que todos los años se da en dos ocasiones, en mayo y en octubre, entonces ahora en mayo está imposibilitado el ENDER de dar esas becas, por el hecho de que la pandemia nos agarró en marzo, entonces todos los trámites administrativos de que las federaciones ingresan a los deportistas por una posible beca y se haga todo el análisis, no se pudo hacer, entonces hay que analizarlo desde otra perspectiva, los que ya compitieron darle la beca y los que realmente la necesitan por situación social, también ayudarlos, ¿no? Claro, bueno y además vos junto con Ricardo Licea Viñas están tratando de que también se habiliten algunos días, digamos, para abrir administrativamente los clubes y cobrar la cuota, que es un aspecto fundamental, ¿no? Exacto, veníamos a la problemática que por ahí los clubes más chicos, los clubes de barrio, los clubes por ahí donde quizás la gente no está acostumbrada a usar los métodos de pago bancarios o los home banking y demás, sino que están acostumbrados a seguir a pagar la cuota de socios a la sede, hoy no lo podían hacer y eso significaba un ingreso menor a lo que podía llegar a colaborar, nosotros recordemos que cuando vos sos socio de un club, por ende sos hinche, por ende querés lo mejor del club y esta gente que quería abonarlo no lo podía hacer, entonces vimos la oportunidad de poder plantear esto, de abrir una guardia administrativa en diferentes días, en determinados horarios, cosa de que, y con un protocolo específico obviamente sanitario, cosa de que aquellas personas se puedan acercar y puedan abonar la cuota de socios, si así lo quisieran, obviamente hay un protocolo detrás y al momento de un protocolo para que no se junten gente, para que, a ver, haya trapo de la bandida en la entrada, se respete la distancia social, haya turnos, cosa de traer también que dentro del club no se haga un movimiento de personas constante y con la especificidad de que lo único que se puede hacer es una actividad administrativa, ninguna actividad deportiva, ni mucho menos dentro del club, ¿no es cierto? Bueno, esto por suerte fue aprobado tanto por la Secretaría de Salud como por la Secretaría de Producción, así que creo que en estos días, o en cuestión de horas, estará aprobado el proyecto para poder darle curso y que se empiece a poder darle forma y una formalidad, va a dar redundancia a todo esto. Claro, ¿ves como, desde tu experiencia como deportista, ¿ves muy lejana la posibilidad de que se habilite algo, digamos, de la práctica deportiva? Sinceramente sí, lo veo lejos, lo veo lejos porque, obviamente, cuando uno está adentro, ve cosas que estando afuera no lo ve, ¿no? Claro. Y sinceramente lo veo lejos, Inés Arrondo fue la Secretaría de Deportes de la Nación, fue rotunda con este tema, que los deportistas sí van a tener que esperar, y me parece acertado. Nosotros estamos cuidando la salud de todos, más allá de que haya deportes individuales y demás, es bastante complicado, ¿no es cierto? Y también sienta un precedente que puede salir mal. Entonces, ante esa duda, es preferible que nos quedemos en casa, que los deportistas aguanten, aguantemos en mi casa también, porque yo en un departamento, y que tratemos de estar en forma de la mejor manera posible. Obviamente que uno, pensando en los deportistas más de élite, que por ahí se estaban preparando para competencias importantes, para clasificar a Tokio y demás, hoy sientan que están perdiendo su estado físico, y es real. Pero también hay una realidad mundial, que no es solamente de Argentina, que nos explica y nos da a entender otra cosa. Sinceramente, lo veo un poco lejos, sobre todo también pensando que hay un montón de actividades económicas que todavía no se han abierto, y bueno, ojalá esto cambie, y podamos empezar a hacer salidas recreativas, podemos empezar a correr, podemos empezar a hacer esas cosas, pero por ahí actividades grupales van a ser más complicadas. Recién en España están empezando, en Estados Unidos, donde por ahí están los peores focos de la enfermedad, entonces nosotros todavía estamos un poco más atrás, gracias a Dios de eso, y bueno, podemos mirar ese futuro, desde ese lado. Claro, bueno, paralelamente hay que empezar a trabajar otras cosas, que son las maneras en las cuales va a volver el deporte, que también tienen que ser muy cuidadosos todos, en los protocolos que se van a trabajar para la vuelta a la tarea, porque nos espera un deporte muy distinto, ¿no? Sin duda, esta enfermedad llegó para cambiarnos, creo, la realidad todos, y las costumbres, más que nada, ¿no? vamos a tener que empezar a pensar en cómo va a ser el deporte que viene, cómo va a ser la entrada a los clubes, ¿viste? Donde mueve mucha gente durante todo el día, cómo va a ser la sanitización de los diferentes lugares que se usan más en los clubes, hablando específicamente de vestuarios, por ejemplo, y demás, hoy anda corriendo un protocolo, el cual, Leo Cordero, presidente de Unión de Mar del Plata, lo lleva a cabo acerca del básquet, ¿no es cierto? Propiamente dicho, de cómo volver, el cual habla sobre estas cosas, y me parece que está bueno empezar a verlo ahora, para que en un futuro, ya más a los 60, 70 días, o más, ya lo tengamos previsto, ¿no es cierto? Que cuando llegue el momento de decir, bueno, se puede empezar a abrir actividades deportivas, no tengamos que empezar a hablar de un protocolo en ese momento, sino que ya lo teníamos previamente, y cuando por ahí llegue ese día, se pueden modificar pequeñas cosas para que se dé adelante, y sobre todo el control de ese protocolo, porque ayer tuvimos una reunión de la mesa de reciclado, en el Consejo Deliberante, con un montón de gente, la pastoral, el UMSUR, los trabajadores y trabajadoras que trabajan en el predio, el CIAMSE particularmente, que quieren trabajar, quieren volver a trabajar, y ningún protocolo nos va a garantizar que nadie se contagie, ¿no? Pasa hoy también en las clínicas donde hay contagios, entonces, tenemos que tener mucho cuidado al respecto, tenemos que ser pacientes y conscientes de lo que estamos haciendo, y realmente nosotros hoy, a mí me toca, a mí como concejal y a todos los concejales, una responsabilidad muy grande también acerca de esto, ¿no? Y a todos los funcionarios políticos, porque no queremos que haya más contagios en la ciudad, y que eso llegue a muertes y demás, entonces, hay que ser paciente, hay que ser muy tranquilo, y ver realmente, de cómo seguimos de acá adelante. Claro, bueno, deportivamente, a vos te tocaba estar formando parte del plantel de Unión, el torneo federal, tanto como la Liga Argentina, quedaron en una cancelación, que incluso, un poco tardía, pero cancelación al fin, y hoy la Liga quiere jugarse, ¿no? Vos como jugador de Liga, también en su momento, ¿estás de acuerdo con esta decisión, o crees que se tendría que, yo estoy del lado de que hay que cancelar todo, y pensar a la próxima temporada, porque las condiciones no parecen estar dadas, ¿no? Sí, yo creo que las condiciones no parecen estar dadas, me parece que más allá de lo económico, de los clubes y los jugadores, propiamente dicho también, porque son trabajadores, o somos, perdón, más allá de todo eso, creo que la salud es lo más importante, y hay cuestiones, que por ahí un protocolo no puede controlar, viste, detenidamente, son muchas las personas que se mueven alrededor del basque, en la Liga, tiene que haber viajes de provincia a provincia, te podés contactar con gente en estaciones de servicio, te podés, o sea, es un montón de cuestiones, que para que el basque vuelva, yo lo veo bastante complicado, lo mismo por ahí que el fútbol, porque no sabemos realmente cómo se maneja el virus todavía, viste, hay misterios alrededor de la enfermedad, entonces hay que tener mucho cuidado, si bien, obviamente las pérdidas económicas van a ser monstruosas, es así, todos los sectores van a perder, no va a haber ninguno que sea grande, me parece que hay que tratar de perder menos, en ese sentido, con lo cual, sinceramente, hoy hay decisiones por ahí de algunos clubes, de ya liberar a sus jugadores, de liberar los alquileres, como para no gastar tanto dinero en viviendas, ¿no es cierto?, y ir por ahí viendo qué es lo que sucede, y si hay que arretar a la actividad, obviamente el jugador después necesita tiempo para ponerse en forma, porque no vas a volver de un día para otro a jugar partidos, ¿no es cierto?, tampoco sería ni bueno para la salud del jugador, ni bueno para el espectáculo propiamente dicho, entonces tenemos que pensar que si deciden que vuelva, primero que lo tiene que decir la Secretaría de Salud de la Nación, y después la Secretaría de Deporte, si se decide que vuelva el basque profesional, va a llevar un mes, un mes y medio para que los jugadores se pongan en forma, y también ver la realidad, ¿qué hacemos con los extranjeros?, ¿vienen extranjeros?, ¿no vienen?, si vienen tienen que estar 15 días en cuarentena, ¿cómo entrenan esos 15 días?, no van a poder entrenar, en definitiva hay un montón de planteos que se hace a una liga totalmente desdibujada, porque hoy nosotros teníamos por ahí entre 2 y 3 americanos por equipo en la liga, y que no estén significa que tenés que contratar jugadores nacionales, ¿y qué jugadores nacionales?, bueno, entonces pasan un montón de cuestiones que para mí lo más sensato sería, bueno, la damos por terminada, por esta situación, y el año que viene arrancamos de cero con otro tipo de calendario, con otras formas de juego, y tratando de mejorar también la situación. Claro, bueno, creo que sería lo mejor, pero no parece cercano, y no están decididos a terminar la temporada, ¿te da tiempo la pandemia para ver The Last Dance? Sí, por supuesto, no hay pandemia que lo detenga, ¿no? No hay pandemia que lo detenga, me tengo que quedar hasta tarde, me quedo hasta tarde a verla, la verdad que es un documental increíble, increíble, por ahí mi mujer que no es del básquet, ni ha mamado, ¿no?, el deporte de chiquita, se lo pone a ver, y no lo puede creer, ¿no?, y ella por ahí lo veo de otra perspectiva, y yo lo veo de la perspectiva de mi ídolo, y tampoco lo puedo creer, es impresionante lo que marca, lo que dice ese documental, tan es así que realmente me agarra mucha ansiedad para ver si con Kobe o Ryan pueden hacer algo igual, ya que dijeron que hace dos años, antes de que fallezca, dos años seguidos, lo siguió una cámara, quizás hagan algo parecido, y sería ideal también, porque bueno, tanto Jordan para muchos, como para Kobe, como Kobe, perdón, para los de mi camada, son los mejores jugadores del planeta, ¿no? Claro, bueno, quizás vos lo hayas visto de mejor manera, y mucho más cerca, porque has compartido momentos, pero vos sabés que hay declaraciones de Jordan, a lo largo de la serie, de su liderazgo, y de su manera de ejercerlo, que a mí me hacen acordar a Leo Gutiérrez, y su manera de pensar el básquet, y decir, acá estamos para ganar, y tenemos que ganar todo, incluso aquella declaración, vamos por el tricampeonato, cuando terminaron de ganar el bicampeonato con Peñarol, ¿no? Sin duda, sin duda que es así, Leo Gutiérrez, a nivel argentino, es así, de esa mentalidad, de querer ganar, de querer ir al frente, todos los partidos, y de competir en los entrenamientos, yo recuerdo los entrenamientos, de ese Peñarol, tricampeón, que eran muy fuertes, el 5 contra 5, de hecho, los suplentes, a veces le ganamos a los titulares, y había rispideces dentro de lo que es el entrenamiento, como pasaba en los Chicago Bulls en ese momento, pasaba acá en Peñarol, y realmente eso te hace mejor, te hace mejorar, obviamente que hay jugadores que se lo bancan, hay jugadores que no se lo bancan, hay personas que se achican, otros que se agrandan ante la adversidad, o el propoteo ese que te hace el líder, pero bueno, es como por ahí decía también, no sé si Steve Kerr o Jorge Grant, o sea, decían, él no recriminaba cosas, que él mismo hacía, en el sentido de que, si él estaba entrenando el doble que nosotros, él no recriminaba que entrenamos como él, no es que él te estaba diciendo, que hagas cosas que él no hacía, ¿no es cierto? Entonces me parece que ahí en el espejo ese de líder, es lo que está bueno, y lo que marcó a Jordan, y lo que marca a muchos líderes en diferentes deportes, y en el basque por ahí se ve un poco más, cuando estás dentro del equipo, porque el día a día, obviamente que es muy complejo, y tiene muchísimas aristas, ¿no es cierto? Y que tenga su líder positivo, pero que a su vez de ser positivo, tenga que levantar la voz cuando tenga que hacerlo, me parece que es muy, es muy valorable, y realmente el que lo entiende bien, como jugador, digamos, como el que recibe eso, si lo entiende bien, lo hace crecer, ¿no es cierto? Sí, y aparte que no fue toda su carrera igual, ¿no? ¿Cómo se va adaptando a esos propios cambios que la carrera le proponía, hay desafíos personales para terminar de complementarse como jugador, que es algo que en la vida del jugador de básquet pasa constantemente, ¿no? Sí, es así, me parece que en la vida y en la carrera del jugador de básquet, tenés eso que le pasó a Jordan, a menor escala, por supuesto, cada uno tendrá su escala, pero te pasa esto de tener que ir evolucionando a medida que va evolucionando tu juego, y evolucionando tu rol, me parece que eso me ha pasado a mí, en caso personal, digamos, de tener que ir a la Liga B primero, ganarme en mi lugar, después volver a Peñarol, escuchar, ponerme a escuchar, ponerme a escuchar a Leo Gutiérrez, ponerme a escuchar a Martín Leyva, a Sergio Hernández, ¿no es cierto?, a Tato Rodríguez, tener que estar a disposición del equipo para lo que sea, y después me tocó irme al TNA, donde yo era por ahí más el líder positivo, ¿no es cierto?, el que tenía que transmitir esas experiencias, esas vivencias, a mí me parece que a mí me sirvió muchísimo, pero muchísimo, compartir equipo con esta parte de la generación dorada, si se quiere, con Sergio Hernández, Leo Gutiérrez, Martín Leyva en su momento, me sirvió muchísimo para crecer, quizás mucho más que el resto, me parece que ahí está la diferencia, lo que te digo, cómo lo toma cada uno, si uno lo toma como aprendizaje, después le sacás el jugo a morir, y está en la inteligencia de cada jugador, poder identificarlo también, de que te lo están diciendo para que vos mejores, no para que vos te sientas mal, y tenerte ahí relegado. Bueno Nico, gracias por estos minutos, te mando un abrazo grande, y bueno, lo mejor durante el embarazo también, en la tercera paternidad, un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a todos, saludos. Hasta luego. Bueno, Nicolás Lauría, sí, el jugador que, bueno, venía jugando con unión también, ¿no? En la temporada, el torneo federal ya terminó, pero bueno, también queríamos conocer su opinión de estos diferentes factores, y de las dance, que es la serie del momento, desde su análisis, y esta perspectiva, ¿no? de comparación con el liderazgo que ejerce Leo Gutiérrez, o que ejercía Leo Gutiérrez en sus épocas de jugador, dentro de la Liga Nacional de Básquet, claramente. nos vamos a la pausa, nos vamos a la pausa, estamos en Marca Deportiva Radio, te acompañamos hasta las 7 de la tarde, ya venimos.